Bueno, y por otro lado, vamos a echarle un vistazo a las cifras más actualizadas de casos de COVID-19 aquí en Puerto Rico. El número de casos positivos de coronavirus es de 2,913. Esta es la cifra más actualizada de estos casos en comparación con el día de ayer. Hay 47 nuevos casos. El número de fallecimientos permanece en 126. Al momento, el número de pruebas serológicas realizadas es de 1,700 y el de pruebas moleculares 1,213.